Aunque será hasta el 31 de diciembre cuando se dé el apagón analógico, se espera que para el día 20 de diciembre ya se entreguen las más de 9 millones de televisiones que permitirán a los mexicanos seguir con la nueva señal en sus hogares. Es llegar a los 9.7 millones de televisores y 9.7 millones de hogares que mandata la Constitución y que son los que tiene SedeSol como padrón. Es uno de cada tres hogares mexicanos, o sea, realmente uno de cada tres hogares va a tener este beneficio que es muy importante. La idea es que la nueva señal digital llegue a la mayoría de los hogares mexicanos, a excepción de aquellas estaciones de radio que no pertenecen a la banda que sufrirá de esta transformación. Lo que se va a permitir es que algunas estaciones que no han sido digitalizadas sigan transmitiendo y las familias que ven eso no pierdan la señal, pero no es parte de esta banda que es la razón de ser del apagón, las 700 MHz. Esa se va a apagar el día 31. Estas estaciones en su mayoría son locales y se tienen cerca de 34 en todo el país que no entrarán al apagón el próximo 31 de diciembre. Doreida Zúñiga, Meganoticias.